¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, la verdad que sí, son muchos años de parajo, la verdad con mucha gente. Creo que lo que fue muy importante fue eliminar el grupo, tanto de la parte de los canadineses, de los americanos y de nosotros. Independientemente de todas las dificultades que podían pasar en el camino, incluidas las dificultades y las críticas que suceden ahora, pues la verdad es que hubo una confianza entre el grupo de los tres para lograrlo. Esto viene ya desde hace alrededor de casi cinco años, un poquito más de cuatro años. Y la verdad que yo creo que muy contento porque finalmente todavía hay muchas cosas que tienen que decidir para ver cuántos juegos son en México, cuántos en Estados Unidos y en Canadá, pero las redes no están fijadas, son Monterrey, Guadalajara y Latinoamérica. Y creo que eso es muy importante, la verdad, el tener la oportunidad de ser el afición de una tercera copa del mundo en México, pues es el único país que lo ha hecho. Y en el caso del estadio Azteca, pues es el único estadio. Sí, la verdad que era muy complicado, pero la candidatura creo que es muy, muy sólida. O sea, el mensaje que se manda de unidad, que el balón realmente traspasa con peras, que el balón, como decía a veces de María, que también es una pieza fundamental en México, como usted lo confía, pero a veces decía ayer, es que el balón vuela arriba de los números de los muros, entonces eso es un hecho, ¿no? Entonces, pues yo creo que para todo el país, para todos los que nos dice el fútbol, para las tres ciudades, se va a hacer un evento evidentemente muy importante y tenemos que trabajar de aquí para allá, pues para que la sede, tanto en la Ciudad de México como en la Jari Monterrey, sean las mejores sedes que ninguno nunca ha visto. Yo también, lo que hay una foto emblemática del mundial, de la final del mundial del 70 ahí en el Estadio Azteca, donde está tu papá aplaudiendo en el momento en el que el presidente entonces Díaz Ordaz le entrega la copa a Pelé, pero la expresión de tu papá es el resumen de lo que fue aquel mundial. Y yo creo que esa historia se va a repetir en el 2026 contigo. Sí, conozco la foto, la que está diciendo, y la verdad es que creo que se le dice así de una pieza fundamental, y también en los mundiales de México. Pero también en las transmisiones de los primeros mundiales de México, que lo produjo, que lo revisa en el 62. Entonces, la verdad es que nosotros sí que hemos estado muy involucrados con el tema del fútbol, y directamente acá logró llevarnos al desmóvil. Es una ilusión, es una idea que yo tenía desde hace muchos años, y afortunadamente se alinearon los intereses, se alinearon los países, que se logró con esta importación, sin importación, mucho más holgada de lo que hubiéramos pensado. Entonces, yo pensaba que iba a ver quizá 110, 115 votos, pero la verdad es que los 100, 3, 5, fueron muy importantes, con sorpresas para bien y para mal, no por lo mal de que Brasil votó en contra, es que pensamos que votaría a favor, y por otro lado que Rusia vota a favor, pero yo creo que hay que pensar cómo se hace el mejor mundial para que la gente que haya votado en contra, que no se den cuenta que fue un error, que está siendo la mejor contra del mundo. Fíjate, Emilio, van a ser, cuando estés en el Azteca en 2006, van a haber corrido 40 años del mundial de 86. O sea que, y aquel mundial que... Sí, los años más, 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 más. Sí, dímelo a mí. Oye, Emilio, sí. Pero también en aquel mundial del 86, que tiene su historia, tu papá fue fundamental, porque el país, México, estaba en crisis, hundido en una crisis económica. Veníamos del terremoto del 85, eh. Chin, se cortó. Bien, recuerdo, recupero la llamada, con el señor Emilio Azcárraga. Recordaba, Emilio, que para el mundial de 1912, 86, tu papá fue fundamental, y tuvo que batallar, tu papá Guillermo Cañedo, con Henry Kissinger, que la quería para Estados Unidos, aquella Copa del Mundo. Así es, es cuando Colombia no la, no la puede hacer, y entonces la competencia fue contra Estados Unidos, y en ese momento se tuvo la fortuna de una excelente operación por parte de, de, de Apay de Cañedo, y se logra esa, y ahorita, pues, da vueltas la vida, que vayamos en conjunto, porque acuérdate que, eh, Estados Unidos pierde, su última postura, contra Qatar, que es la del, la del 22, Claro, claro. eh, hace ocho años, eh, pierde en ese, entonces creo que esta candidatura, la verdad es que la candidatura de Marruecos era muy inteligente, muy interesante, pero sin embargo, creo que por la, el, 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 la rotación de que le, debería de regresar a CONCACAF, fue al área de CONCACAF el mundial, y creo que la, la posición nuestra, de haber hecho la labor en conjunto, y de unidad entre Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, y nosotros, pues, manda un mensaje correcto, que finalmente es el mensaje del fútbol, donde el, 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 el fútbol, pues, es unidad, y es, es, es fiesta, y es deporte, entonces ahora, en este mundo que está de repente tan desunido, siento que la decisión de, todos y cada una de las federaciones que votaron por nosotros, es la correcta, y pues nos queda ahí trabajar, y obviamente, pues, agradecer a, a Sunil Gulati, que es el expresidente de la Federación Americana de Fútbol, con el cual empezamos todo esto, evidentemente a Justino, a, a, a Decio, a toda la gente de la federación, evidentemente a toda la gente, tanto de, de, de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Monterrey, y de la ciudad de México, y el gobierno federal, porque la verdad es que todo el mundo, pusimos nuestro granito de arena, para que esto fuera una realidad, y creo que la postura, y la, la, la presentación fue excelente, y pues ya hoy, queda pensar de que, de que a la selección mexicana le vaya bien, y empezar a trabajar en el siguiente mundial de, de Qatar, y obviamente en el siguiente mundial nuestro de 26. Oye Emilio, pero además, ¿en qué momento se da, cuando está la ruptura, de Estados Unidos con Canadá, la ruptura comercial, e incluso política? Cuando está la resistencia, para firmar el nuevo tratado de libre comercio, cuando está la discusión del muro, ¡pum! Un balón, pasa por encima de los tres países, y los une. Sí, definitivamente, te das cuenta de que, de que la política no necesariamente, y los políticos, los manejos que, que se pueden hacer, son de una manera, y de repente otras cosas, pueden solucionar de otras, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, aquí habla de la buena vecindad entre México, Estados Unidos, y Canadá, y que, cuando nos unimos, ponemos el costo importante. Volviendo al de 1986, yo casi fui testigo, Emilio, por eso te hablo del tiempo, de cuando el presidente de la Madrid, habló con tu papá, Emilio Oscar Gamilmo, y Emilio Oscar Gamilmo, veníamos de la crisis devastadora del 82, y veníamos de 12 años de crisis, el mismo gobierno de Miguel de la Madrid, estaba en crisis, y Emilio Oscar Gamilmo, tu papá le dijo, presidente, yo lo organizo. Y de la Madrid, dijo, pues, vamos, ¿sí? A ver, y de esa reunión salió, y luego se agravó con el temblor de ese tiempo. Claro, 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 pero yo estoy convencido que los mexicanos somos, primero, somos un país que le gusta muchísimo el fútbol, creo que ya se ha demostrado tanto en el 70 como en el 86, como en los mundiales que hemos hecho tanto su 20 como su 17, que somos excelentes anfitriones. La calificación que presenta la física es pública, de cómo están las ciudades en el tema de transporte, de hotelería, de aeropuerto, etcétera, etcétera, la verdad es muy, muy buena, porque es una calificación de 5, la candidatura nuestra tuvo 4, la candidatura de Marruecos tuvo 2.7, y eso sí es un tema técnico que analiza la FIFA, y que analizó la FIFA, tanto en Marruecos como con nosotros, entonces habla de que no nada más es un tema de tener estadios y canchas correctas, sino es evidentemente tener que proporcionar la mejor experiencia a todas y cada una de las personas que van a visitar el país. Entonces eso habla muy bien del nuestro, muy bien de México, donde evidentemente la gente que fue y investigó todas estas cosas que son fundamentales para poder organizar una Copa del Mundo estaba. Ahora, yo me acuerdo del Mundial de Brasil, de logística fue un desastre, ¿te acuerdas? Sí, la verdad que Brasil sí fue un desastre de logística muy complicado, lo cual evidentemente México no será así, la verdad es que la logística de Rusia es bastante, bastante buena, el transporte público funciona bastante bien, hay bastante tráfico, eso sí, yo creo que porque hay demasiada gente en Moscú, pero digo, también es parte de la cantidad de gente que viene llegando por aquí, para ir a las diferentes sedes, no nada más a la inauguración, pero la verdad es que la gente está muy contenta, la gente es muy amable, pero seguramente en México lo haremos mucho mejor. Mucho mejor, Emilio, porque hay una historia de éxitos en eventos mundiales, Sí, extraordinario, desde la Olimpiada de México 68, el de 70, el del 86, este, los campeonatos, aquí el Sub-17 que se organizó en México, ¿hay una historia de éxito en estos eventos de clase mundial? Sí, yo creo que todos los eventos que se puedan llevar a México son importantes, ahí tenemos también, digo, la Fórmula 1 que es un éxito, y que ha sido tres años el gran premio más votado, como el mejor gran premio de todo el serial, evidentemente las competencias internacionales de soccer, pero también vemos el golf y vemos el tema hípico que hacen ahí en el campo. Entonces yo siento que todos esos eventos hablan bien del país y hablan bien, porque finalmente hay competencia para llevar esos eventos a otros lados, y México los gana, y México los gana con gente muy profesional que quiere hacer las cosas bien, y México a su evento no quiere que le pase nada, sino lo quiere hacer lo mejor posible, y escogen una sede que es en este caso nuestro país, o cualquiera de las ciudades en la República donde se hace esto. Entonces, eso habla pues de la visión que hay también del extranjero hacia nuestro país, donde seguramente hay muchas cosas mal, pero muchas cosas bien, porque finalmente lo que la FIFA quiere, y lo que quieren todos y cada una de las gentes que votaron por esta Copa del Mundo, que son arriba de 160, pues es de que salga bien, entonces, pues habla de que hay una confianza, tanto en las personas que estuvimos involucradas en llevarlo, como en el país para organizarlo. Oye, Emilio, acaban de remozar el Estadio Azteca, ¿ya con eso queda o hay que darle...? No, 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 todavía le faltan bastantes cosas que se tienen que hacer de aquí a allá, inclusive pues digo que el Estadio Acrón de Guadalajara y el BBVA de Monterrey son nuevos, seguramente de aquí a allá se le van a tener que hacer algunas cosas para que la experiencia de toda la gente que vaya sea buena, ¿no? Inclusive también pues en el tema de hotelería y transporte, eso yo creo que de aquí a allá, pues muchas cosas van a cambiar, ¿no? El tema de conectividad, internet, etcétera, pues muchas cosas se tendrán que construir nuevas. Sí, porque de aquí, Emilio, al 26, no me imagino el vuelco que va a haber en comunicaciones, ¿sí? En internet, en redes, televisión. Va a ser otro país completamente, tecnológicamente hablando, muchas cosas, entonces, pero seguramente yo creo, yo estoy convencido, o sea, que si los mexicanos han logrado y hemos logrado hacer lo que, lo que hemos hecho ya en otras veces, pues será, no, no mucho más fácil, pero seguramente como tenemos errores nuevos, y no los errores que ya cometimos, y todo el aprendizaje que se ha tenido, pues ahí está, y es un aprendizaje muy grande, ¿no? Y obviamente la, la gente, la calidad, la gente mexicana para hacer esto, pues es la mejor recompensa. También recuerdo los Panamericanos en Guadalajara, que fueron muy exitosos. Ahora, Emilio, dime una cosa, cuéntame aquí entre tú y yo, en el momento en que oíste México, ¿qué sentiste? No, la verdad fue una emoción muy grande, o sea, es una emoción muy grande por todos los, los, los años y las horas de trabajo, y el, y el, y el tener siempre la duda de si, si se podía hacer o no, o no se podía hacer, si llegáramos a los votos o no, y con todo y que había cierta tranquilidad de que todo el trabajo se había hecho, pues hasta que no te dicen que ya lo ganaste, pues no lo has ganado, ¿no? Así que todo, ahora sí que se acaba, todo se acaba hasta que se acaba. Y en el momento que dijeron que la candidatura había ganado, pues sí, sí es una emoción muy grande para todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, no nada más de la parte de la federación, sino también de Televisa, que le ha tocado estar en varias copas del mundo, pues sabe el significado que tiene el poder hacer un ahí, entonces es una felicidad indescribible. Bueno, Emilio, pues mi contagiosa, yo te felicito de verdad, porque repito, voy a cerrar con lo que inicié, soy testigo de cuando hablabas de esto como un sueño que parecía inalcanzable, que era inalcanzable, y ayer, y ayer lo alcanzaste y no se hubiera alcanzado sin tu gestión, sin tu operación, sin tu fijación, ni para que traer a México un mundial, que parecía imposible entonces, era imposible ante la yelca, sí, vamos. Es, 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 yo creo que, como te decía, sin lugar a dudas hay una gestión de muchas personas, pero sin lugar a dudas, pues obviamente el, el país habla por sí mismo, ¿no? El país, eh, vender a México es fácil, la verdad, por todas las cosas tan buenas que tenemos, por todas las cosas que se hacen, eh, también, y evidentemente en la parte del fútbol, pues por todo lo que podemos hacer en el futuro, entonces, te agradezco mucho a ti, al auditorio, y creo que, ahora nos queda trabajar a nosotros para, para, a todos los mexicanos, para ser la mejor Copa del mundo, que, que, que el, que el mundo haya visto. Y que así será querido Emilio, te mando un abrazo, buen viaje, y buenas noches allá en Moscú, Emilio. Te mando un abrazo aquí, muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien, el señor Emilio Escarra Gallán, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Grupo Televisa, y el operador decisivo para, traer la Copa Mundial de Fútbol a México, eso, me consta. La Copa Mundial de Fútbol,